Ponchito Serrano Soy el primoroso De tu sangre y tu cuerpo Hermosos colores Engalanan tus tallares Hermosos colores Engalanan tus tallares Las flores sientes Que te dio mi dulce amada Las flores sientes Que te dio mi dulce amada Ponchito de colores A la flor de la rejama Con tu aroma Al baile y chupe las dudas Ponchito bandido Seductor de las solitas Ponchito bandido Seductor de las solitas En la serenata En la fiesta bendita En las caracas Del veinticuatro de junio Te harás testigo De aventuras y amoríos Te harás testigo De aventuras y amoríos Desde mi tierra Te canto Esta canción con cariño Al compás de las guitarras Charangos y mandolinas Al compás de las guitarras Charangos y mandolinas Al compás de las guitarras Charangos y mandolinas Charangos y mandolinas Charangos y mandolinas Gracias por ver el video.